La gasolina sigue escalando de precio poco a poco. En un mes subió 50 centavos en su versión supuestamente más económica, es decir, la magna, pasando de 23 pesos con 19 centavos a 23 pesos con 69 centavos en los últimos 30 días. Este 11 de abril una veintena de expendedoras tenían ese precio en el combustible de 87 octanos, mientras que la de 92 llegó a los 25.39 pesos, 40 centavos más que el pasado 11 de marzo, cuando se vendía en 24.99 pesos. Si nos remontamos un año, en la primera quincena de abril de 2022, el precio de la regular era de 22.49, es decir, que el incremento fue de un peso con 20 centavos, prácticamente se promediaría con 10 centavos de aumento cada mes, aunque en la realidad hay meses que se ha congelado y otros que se acelera el incremento, como ahora el tanque de gasolina de 40 litros que se llenaba con 899 pesos. La primera quincena de marzo ahora se llena pagando 947 pesos, un 5% más caro. A finales del mes pasado, el gobierno federal redujo los subsidios para las gasolinas, argumentando que el tipo de cambio del peso dólar permitiría que no se afectara al consumidor, dejando en 42.65% el subsidio sobre el impuesto especial sobre productos y servicios. Con imágenes de Antonio Durón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Con imágenes de Antonio Durón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.